Música Yeah, 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 yeah Pumbak a mi que hace ilírica de sniper La basita freestyle La gente del gueto muy sabia y aprende de cada batalla Rompe los barros de mientras le tiramos barra No estaba en la boca entonces grita la muralla Calla Sony, calla bien temprano en la mañana Vamos con machete a la caña Callao do you understand Who is the truly big champion Get the job done? Ya man Nos busco un tal policeman Mientras otros beben champagne Yo trabaja, trabaja Y no es fatal pan Nunca deja de girar la trampa en la que me echaron al estar La buena infernada Ponle atención aquí mi verso Mira que te va a quemar Si te va a poner la capa Te tapamos a la paz Saltamos los torniquetos Nos vamos a patas Nos disparan con metraca como ratas Mira raca, taca, taca, madafaca La historia no jala La primera línea No como el policía Que jala la cocaína No como el diputado que prepara la cocina No como porque no tengo la plata pa' comida Mira como nos asesinan Roban, violan, rejan familia Se venden por cobre Y aunque no los nombre Yo se que todos lo imaginan Caminando, fumando unos verdes Escuchando unos temas de Mola Fete Ponenlo más fuerte a él Si de repente se va a la suerte del presidente Caminando voy para mi casa Fumando monos buenos de la NASA Y arriba en mi cohete Yo tengo un retrete Con todos los versos de abierto plaza Aéb, y que pasa Oh nananana 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 Aéb, y que pasa Oh nananana